Y es parte de lo que impulsa la gobernadora, proyectos que perduren, proyectos que den certeza y proyectos que den resultados. Y se han bajado una cantidad de recursos extraordinaria, muy importante, que nos ha dado la capacidad de hoy poder decirles, aquí estamos, estamos respondiendo, estamos dando la cara, estamos atendiendo, estamos cercanos, estamos yendo a todas las comunidades, a todos los municipios, por más lejano y por más chico, y por más humilde muchas veces que sea alguna comunidad, ahí estamos viendo la necesidad y estamos buscando tener la mayor de las respuestas de veras. Muchas gracias por la oportunidad, felicidades por hoy recibir una silla que les va a dar la movilidad que ustedes necesitan y requieren.